¡Entusiasmo! Avanzamos con este show de las estrellas que hoy originamos en el municipio de Carmen de Apicalá en el departamento del Tolima. Nuestro siguiente invitado, Jimmy Gutiérrez. A Jimmy Gutiérrez queremos expresarle esta noche nuestra solidaridad, nuestras condolencias por la muerte de su señora madre. Mi querido Jimmy, lo lamentamos. Estamos con usted en este momento tan difícil. Tan doloroso. Mi sentido pésame, Jimmy. Muchas gracias, don Jorge. Ya mi señora madre, allá a la derecha, en el reino de Jesús Todopoderoso, ya descansando en paz. Y bueno, vamos a cantar una canción. Mi moneta no me la ha hecho. Quimmy Gutiérrez tuvo en su señora madre un gran apoyo cuando iniciaba su carrera musical, ¿verdad? Sí, señor. Ella fue para mí ese pulmón fuerte, esa mujer que siempre me apoyó moralmente, me dio fuerza y siempre me aconsejó para ser un buen ser humano como lo soy. Y bueno, pues, ella desde arriba seguirá iluminándome. Efectivamente, ella desde el cielo lo seguirá acompañando y lo seguirá guiando, mi querido Jimmy. Esta actuación de Jimmy Gutiérrez está dedicada a su señora madre. Amén, que así sea, don Jorge. Señoras y señores, en el show de las estrellas, Jimmy Gutiérrez. Levanten la mano, mis seguidores. Para cantar conmigo. Me pude en barra compa con unos amigos y me bebí lo de la rienda y el mercado. Me volvió un ocho allá donde el bombillo es rojo. Ya tal diré que soy pobre y asalariado, que no se note la pobreza en esta mesa. Me cuentan ellos, le deseo yo el cantinero. Él muy atenta, solo whisky no servía. Y que la vieja no llovía como del cielo. Me volvió un ocho, un pobre escobar. Ese whisky con pa' me hizo sentir ricachón. Mable de millones, de pica y avión. No fue tú el que dijo, compitaste que fumó y me bebí. Lo del mercado y me bebí. Lo del arriendo lo gasté. El whisky vieja me gasté. Todo el dinero. Únicamente los que están de negro me van a regalar una histeria. Todos los de negro, todos los de negro, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla. Tres días hartando entre mujeres bien buenonas. Cualquiera olvida que es pobre y que tiene hogar. Que vive arriado con lo poquito que gana. Que una vía fría la tienes que goteriar. En whisky vieja gastaste el último peso. No me quedo ni pa' naranja, pa' el huellado. Al verme limpio se me descuadró la risa. Sin que me vieran callado me fui largando. Ya no era Don Juan y Pablo Escobar. A pie pa' la casa muy tarde miré mi error. Me volví a encontrar con mi realidad. Qué pena llegarle a mi esposa sin polimón. Y me bebí, lo del mercado y me bebí. Lo del arriendo lo gasté. El whisky vieja me gasté. Todo el dinero. Vamos a levantar la gorra, el poncho, el sombrero, todo. Y lo vamos a ondear. Arriba. Ondeadito. Ondeadito. Arriba la gorra. Más gorra, más sombreros. A ver, a ver, a ver. Ponchos. Ponchos arriba. No fui al trabajo el otro día, compa, y me echaron. Tengo hallabado y sin pa'l bus no pude ir. Me la rebusco y de costero allá en la plaza. Echao del rancho cualquier peso ha de servir. Hace tres meses, recuerdo, llegué a timbrar. Pero ver, acá no quiso abrir mi mujer. Por la ventana me lanzó todos los trapos. Vete a tu miel. Melada, con pan, me mando a comer. Me mando a volar. No me quiere ver. Ni con serenata me ha querido perdonar. Me baila, compa, y me tiré el hogar. Una cana al aire me tiene viviendo mal. Y me bebí. Todo el mercado y me bebí. Lo del arriendo lo gasté. El whisky vieja me gasté. Todo el dinero. ¡Vamos! Todo el dinero. 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 Con mucho cariño. Mi querido Jimmy. Algún día usted invitó a su mamita a algún concierto. Sí, señor, estuve en varios, ella pues era, como dicen, creyente, ¿no? Y por ser creyente, pues muy poco asistía públicamente a mis eventos, pero sí fue a varios, donde se los gozó. Se emocionaba mucho de verlo usted cantando y a la gente aplaudiéndolo. Siempre le dieron ganas de llorar, muy sentimental, salí yo igual a ella, lloro con nada. Ella lloraba con nada. Sí, señor. Jimmy, ¿cómo eran esos momentos de niño en familia con su mamita? Bueno, nosotros estuvimos en la casa una niñez muy normal, de juegos normales como lo de cualquier niño. Tuvimos una infancia muy, muy, muy bonita, no tenemos queja de nada. Fue una, una infancia normal como era cualquier niño colombiano. ¿Cuántos hermanos eran? En ese entonces éramos cinco, ya mi mamá luego pues tuvo un segundo hogar y ya hubo dos, dos niños. Y en general somos siete, siete hijos, cinco mujeres y dos varones. Pero usted era el consentido de la mamita, ¿verdad? Bueno, la verdad, tuve la oportunidad de que ella me quiso mucho, siempre me estará queriendo y por muchas cosas pues compartí yo más con ella que mis otros hermanos que ya tienen por sus hogares, ¿no? Y yo pues siempre estuve muy pendiente de ella. ¿La visitaba con frecuencia, Jimmy? Sí, señor, siempre. Y todos los días nos hablábamos por celular para recibir de ella la bendición. ¡Qué maravilla! Pues en este momento ella lo está bendiciendo para que usted le cante a todos sus admiradores, a toda esta gente de Colombia que tanto lo quiere. Claro que sí, vamos a cantar algo. Que precisamente ella me vio en la casa a escribirla. Ella siempre, en las primeras canciones, siempre se dio cuenta el proceso de esas canciones. Y una de esas canciones es A partir de hoy. Que fue prácticamente la primera canción que usted escribió, ¿verdad? Una de las tantas que ella me vio escribir, sí, señor. A partir de hoy, Jimmy Gutiérrez. Levanten una sola mano. Una sola. Que van a cantar conmigo. A partir de hoy, a partir de hoy, Jimmy te va alargando. De mi merece, lo pude comprobar. Es que ahora mismo que aquí tú estás sobrando. No quiero verte un día más por mi camino. Tu amor es sucio y por mi bien lo estoy echando. A partir de hoy, te saco de mi vida. A partir de hoy, Jimmy te va alargando. No me merece, lo pude comprobar. Veteranísimo que aquí tú estás sobrando. No quiero verte un día más por mi camino. Tu amor es sucio y por mi bien lo estoy echando todos. Pero no me pidas perdón por tu insensatez. Todo lo bueno que había en mí lo destrozaste. Te quedó grande respetarme, qué cobarde. Y el amor puro que te di lo traicionaste. Fuera de aquí, que ya no habrá otra oportunidad. Vete, no estorbe, te esperas para alargarte. Carmen de Apicalá. ¡Puebla bonito! Únicamente las mujeres van a cantar la siguiente. A ver las mujeres. No soy juguete. No soy juguete. Si valen mucho, pues mucho más valgo yo. Seguir contigo no sería más que rebajarme. No me compares con ese tu nuevo amor. A partir de hoy, no quiero más nada contigo. Me da vergüenza, vete de aquí ya, por favor. No soy juguete de nadie al de saberlo. No me pidas perdón por tu insensatez. No me pidas perdón por tu insensatez. Si lo destrozaste, te quedo grande a respetarme. Qué cobarde. Y el amor puro que te di lo traicionaste. Fuera de aquí, que ya no habrá otra oportunidad. Vete, no estorbe, te esperas para alargarte. Bueno, Jorjito, llegó el momento de presentar a uno de sus artistas favoritos. Pues déjeme decirle que tengo varios. Jorjito, este es el que más se identifica a usted por sus letras. Con canciones como, no me diga más jefe, me bebí lo del mercado, me gustan las casadas, el rey de los vagos. Ese mismo, que literalmente debería ser el rey de los vagos como usted. Uy, jefe, no me le pegué al perro. Esa es una canción que me gusta, pero no me identifica. O al menos, no del todo. Mejor veámoslo en el escenario y que pase lo que tenga que pasar. Claro que sí, Jorjito. Con ustedes, Jimmy Gutiérrez. Desde la tarima del Show de las Estrellas, aquí en Carmen de Apicalá. El Ministerio TIC potencia el desarrollo. Soy Juan Camilo Pedreros, médico internista y cardiólogo. La llegada de la red 5G a Colombia revoluciona la telemedicina. Con tecnología de alta precisión y velocidad, nos permite hacer más por nuestros pacientes. Nosotros entendimos que el espectro es para conectar. 5G es un beneficio a los ciudadanos por más velocidad. Hoy todos los ecosistemas de innovación del mundo, manejo de la nube, por ejemplo, ya sea con 5G, estamos muy comprometidos de que los ciudadanos tengan 5G. En el municipio de la Virgen del Carmen, podrás disfrutar de un lugar cálido, ideal para estar en piscina, quebradas, disfrutar de cascadas y el Santuario Nacional Nuestra Señora del Carmen. Conéctate con la naturaleza y descubre el destino ideal para tu próxima inversión. Gozarás de un clima excepcional, paisajes espectaculares y una comunidad en crecimiento. El Carmen de Apicalá lo tiene todo. Para aquellos que cuando el mundo duerme, guardan cada noche el sueño de su hogar, velando incansablemente por sacar adelante los sueños de los suyos. Dormiluna les ofrece el descanso de calidad que necesitan, porque sabemos que un superpapá necesita energía y fuerza que solo se consigue con un buen dormir. Te esperamos en Dormiluna, calidad como ninguna. La tierra da fruto a la frescura cosechada con amor. El sabor y color de la páprica, achiote y cúrcuma que conquista. El delicioso sabor del ajo. El aroma de las hierbas y la canela vienen del campo a nuestra mesa con amor. Nueva línea dorada de condimentos El Rey. ¡Prepáralo con el rey y mucho amor! Jimmy Gutiérrez hoy en nuestro programa. Como lo hemos comentado en el transcurso de este segmento, Jimmy está de luto, aceptó venir a Carmen de Apicalá, porque ya tenía este compromiso con nosotros y tenía este compromiso con la gente de Carmen de Apicalá. Esa es la vida de los artistas. Él está sumamente triste, pero sacando fuerzas para entregar sus canciones a este público querido de Carmen de Apicalá, del Departamento del Tolima. Jimmy, lo agradecemos en nombre de nuestro público y en nombre de nuestro programa. La partida de Doña Eunice lo ha afectado mucho. Obviamente, como cualquier ser humano, es algo que sentir la partida de la mamá de uno, del papá o de un familiar, pues afecta mucho. Es un bajonazo grande. Pero bueno, los compromisos son los compromisos. El público es el público. Los seguidores quieren escucharlo a uno. Y hay que seguirle. El show debe continuar. ¿Con qué tema seguimos, Jimmy? Voy a cantarles una canción que compuse hace mucho rato y que es la cédula mía. Y la canción la titulé Torcido y qué. Torcido y qué. Jimmy Gutiérrez. No me desvela el saber que andan diciendo unos poquitos que yo soy un torcido que tengo pasos siguiéndome la ley que ya muy pronto tendré mi merecido Sepan malandros que para capturarme Esa criatura todavía no ha nacido Los que me buscan no son más que payasos Con poca gracia burlándome les digo Que voy y vengo cuando me vienen ganas Que haga lo mismo el que se sienta herido Si soy torcido y torcido de los bravos No me acobardo al momento de actuar Tengo reflejos y agilidad de tigre Y son mis garras de experto camilar Porque a mi patioca no se devuelve Vuelvo con el chame y sobre tanto hablar Vamos a balancear la mano suave Y la vamos acelerando A ver, suave, suave La vamos acelerando, acelerando, acelerando Vaya, 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 vaya La mano, la mano, la mano Aceleradita, aceleradita Y una bulla Ya varias veces me he rifado la vida En ocasiones cuando he estado rodeado Me ha respaldado a mi escuadra a todo hogar Los he burlado y ya lo han comprobado Tras de mi huella bastante que ha sufrido Tras de mi huella mucha palma ha tragado He sido un hueso muy duro de roer Así lo han dicho y así lo han aceptado No pierdas tiempo quitándose a los pobres Y aquí estás rico y creo que no es pecado Si soy torcido y torcido de los bravos Me torzo con paz Y donde hay mucho dinero No pasa el año El que allí se resista Bueno, respeto Ni el diablo si es el dueño También me torzo El asunto de amores Ahí también Me gana del respeto Vamos a hacer un silbido Que se mueva el cielo A la una, a la dos, a la tres Otra vez Otra vez El mismo diablo me saca de este rollo Con este cuento tengo echada mi suerte Quien se lo diga lo que se les antoje Esa mierda me hiere o me resiente Ya estoy untado hasta la coronilla Ya no renuncio ni enfrente de la muerte Si he de morirme Torcido que así sea Que Dios me juzgue Después que ella me entierre De armas tomar Lo soy, no lo dude Me va el dinero El trago y las mujeres Si soy torcido y torcido de los bravos No tengo agüero En lo del contrabando No me han temblado Jamás los pantalones Para hacer trato Con los del otro lado Los que han querido Conmigo equivocarse Me ven muy mal Su error me lo han pagado Mi querido Jimmy El mes de la madre Ha tenido que ser muy difícil para usted, ¿verdad? Don Jorge, no es nada agradable Levantarse El día de las madres Ducharse, arreglarse E ir al cementerio A visitar a la mamá Y llevarle unos ramitos De flores blancas Que le gustaban a ella No es nada agradable Ir El día de las madres A visitar a la mamá A un cementerio Y mucho menos Estar todo un mes Cantando en muchas tarimas Homenaje a las madres Y acompañando obviamente Con las personas Que no tienen la mamita Y yo que no tengo la mamita Celebrando el día Y el mes de las madres No es nada fácil Es muy difícil Es muy doloroso Pero Así es la vida Para quienes Nos dedicamos A esto del espectáculo A esto de llevar alegría Entretenimiento A nuestro pueblo En lo absoluto No es nada fácil Pero Como dice la frase La vida continúa La vida sigue Tenemos que seguir viviendo Enfrentando la vida Y aquí vamos Don Jorge Hoy gracias a usted Que Ha invitado una vez más Al show de las estrellas Y a este pueblo tan hermoso Carmen de Apicala Sí señor Pues todos Mi querido Jimmy Lo estamos acompañando esta noche Es nuestra idea Y por eso Quisimos traerlo aquí A Carmen de Apicala Porque Sabíamos de Su tristeza Por la muerte De Doña Eunice Y aquí Con este público Le queremos Dar ánimo Y decirle Jimmy Colombia Lo quiere Colombia Está con usted Claro que sí Don Jorge Muchas gracias Para todo el país Y para todos Mis seguidores Por todos estos años De apoyo Que le han brindado A mis canciones Y sigo grabando Y sigo entregándole Más canciones Adelante Jimmy Gutiérrez A carajo Te abrí las puertas De mi corazón Para que entraras Lo hiciste Y te quedaste Te llevo en mí Como a mi sombra Mi corazón Por nada De él Quiere apartarte Te pienso mucho Que tú vives en mí Eres motivo Sagrado De mis sueños Aquellos besos Y esas caricias Que me han dejado Más que huella Un gran recuerdo Fue muy bonito Aquel amor Que un día nos dimos Y que por cosas El destino se acabó Aunque me olvide Yo jamás podré olvidarte Siempre irás tú reinando Aquí en mi corazón Aunque me olvide Yo jamás podré olvidarte Siempre irás tú reinando Aquí en mi corazón Vives en mi Vives en mi Vives en mi Vivir en mi Porque lo tendría que negar Vives en mi Vives en mi Vivir en mi Nada ni nadie Te podrás sacar Vamos Los hijos del Carmen ¿Dónde están? Los nacidos acá en Carmen De Apicalá Levanten la mano Buya, buya Eso es Tú me dejaste marcado el corazón Marca de amor Que no podrá borrarse Pasarán días Y también años Y mi pasión Por siempre será Recordarte Esos detalles Que en lindos días te di Que en mí conservan Ternura y lealtad Sinceridad Mucho respeto Con el que encuentras Hoy en día En mi amistad Fue muy bonito Aquel amor Que un día nos dimos Y que por cosas Del destino Se acabó Aunque me olvide Yo jamás Podría olvidarte Siempre irás tú Reinando aquí En mi corazón Aunque me olvide Yo jamás Podría olvidarte Siempre irás tú Reinando aquí En mi corazón Vives en mí Vives en mí Vivir en mí Porque lo tendría Que negar Vives en mí Vives en mí Vivir en mí Nada ni nadie Te podrá sacar Vives en mí Vives en mí Vivir en mí Porque lo tendría Que negar Vives en mí Vives en mí Vivir en mí Nada ni nadie Y él te podrá sacar La vida sigue, la vida continúa Sigo componiendo Me preparo para grabar un material En los próximos días Y seguirle entregando a mis seguidores Más canciones nuevas Seguir trabajando y echando para adelante Claro que sí Tiene que continuar Entregando estas canciones Que el público siempre respalda Y además con el talento De Jimmy Gutiérrez Son éxito Cada vez que usted las canta Cada vez que suenan en la radio Que suenan en la televisión Como este tema Que sigue en nuestro programa Voy a interpretar una canción Polémica en su momento Tramponto la saqué hace casi 11 años Pero que se volvió un himno Y hoy en día Los jovencitos, los niños La juventud La gente veterana la canta Y acá esta noche No va a ser la excepción Entonces voy a Voy a invitar a la mujer Don Jorge Que son las que más la canta Para que Canten sabroso esta noche conmigo Para las que sea Para las que sea Jimmy Gutiérrez A carajo A ver las mujeres que se las saben Levante la mano Cuántas se las saben Entonces cantando conmigo Mujeres Critica Andariego, parrandero Al son que toquen lo nuevo Soy pala que sea parcero No me ando con Tallerlo de una sabiendo Yo no tengo rumbo fijo Soy hombre de mil caminos Cuando me toca Me estuerzo Tan solo a mí Dios respeta Soy de lleno Y pal gatillo Yo soy un man Sin agüero Y al mismo santa le corro Yo no conozco el miedo Lo único que sé Es que pa'lante Es pa' allá Vivo mi vida sabroso Guaro, parranda y mujeres Con ellas me la gozo Soñando a lo bien pa' allá y pa' acá Voy chupar guaro Soy buen gallo Pa' enfriar Soy un perrazo Le tumbo Le enro al que sea Me doy plodo Con quien sea Jalcobito Lo que sea Y a ningún Entonces por qué carajo Una cuerda de manteca Los chichipatos me critican No se matan con mi vida Borracho, alegre, torcido Lo que sea es problema mío Vaya y bañese en el cuerpo Y déjame la vida Y déjame la vida Y déjame la vida Y déjame la vida Ahora sí vamos a levantar de nuevo el poncho, sombrero, gorra, lo que tengan, a ver, arriba Y arriba y saltando, y saltando, y gritando, y porra A ver lo que tiene la espuma, que la eche la espuma Saltando con el sombrero, arriba el poncho, gritando, gritando, gritando Yo al mismo santa le corro, yo no conozco el miedo Lo único que sé, es que pa'lante, pa' allá Vivo mi vida sabroso, guaro pa' rando y mujeres No me llame la gozo, ya no lo vi en pa' allá y pa' acá Voy a chupar guaro, soy buen gallo, pa' jefear Yo soy un perrazo de tumbole, cual que sea Pero el plomo con quien sea, marco, huitio, lo que sea Y a ningún marido le pido para gastar Entonces por qué carajo, una cuerda de manteca, chichipato me critica No se metan con mi vida, borracho, alegre, atorcido Lo que sea, problema mío Vaya y bañese en el cuerpo y déjenme la vida en paz Chupemos guaro al piso parcero que hace que uno se entretiene Después nos vamos, pone las viejas, pone las viejas Mañas compitas nos lleve Chupemos guaro al piso parcero que hace que uno se entretiene Después nos vamos, pone las viejas, pone las viejas Mañas compitas nos lleve Chupemos guaro al piso parcero que hace que uno se entretiene